¡Prakash traumado! ¿Están las niñas estudiando con Ruchan? Bueno, ni estudiando ¿Por qué están distraídas con Ruchan? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog Amigos, les cuento que Hoy es el aniversario De la muerte de la abuelita de Prakash Es su abuelita materna Y les voy a mostrar, han hecho un altar Y han hecho ofrendas Yo no sabía que se hacía eso En el hinduismo Pero sí, mira amiguitos, está muy bonito Y me parece un poquito parecido A veces, yo no sé Cómo serán sus países en Latinoamérica Pero en Perú, cuando es el aniversario De mi abuelo, por ejemplo Vamos al cementerio Y Como a mi abuelo le gustaba mucho la cerveza Le ponemos cerveza Y bueno, no sé cómo serán sus países Pero bueno, se los voy a mostrar aquí Como es aquí en India Miren amigos, han puesto mi turrón Todo esto se puede comer Después de que está aquí Esto se puede comer tranquilamente Y ella es la abuelita Hola amigos, bienvenidos a un vlog más Aquí desde la casa de mis suegros El día de hoy nos vamos a pasear Y bueno, mi esposa me dice Para ir a un sitio que es como un mirador Que está en Ubli Porque vamos a ir a Ubli A comprar un ventilador de techo Porque el de aquí se malogró Así que bueno, ahora Mi suegra me dice Tranquila, tú ve adelante Graba que ella quiere estar con Rushi Y bueno, vamos a ver, pues Pujari ¿Estás listo para un buen día? Sí Vamos a tener una camisa Y vamos a comprar un nuevo fan Yo no creo que sea una camisa Pero... Ay, ay, ay Les voy a decir El peor defecto que tiene Prakash Pujari Y es que a Prakash no le gusta caminar Prakash detesta caminar Él se ofende En cambio yo Si tengo que caminar No estoy feliz Yo puedo caminar de 10 kilómetros Tranquila, feliz de la vida Siempre, claro Conversando Hablando Feliz de la vida Si es que estoy conversando Si la estoy pasando bien Siempre Oh, my baby Got me staring at ya So, I'm crazy Won't you bend that back for me We won't stop Got your feet full fly You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life J-walking Crosswalking Flip like it with you I know it You know it We make it Como dato curioso Este mes de parque o mirador Es slash el parque del amor Porque estamos viendo a varias parejas En situaciones bien pícaras Que está bien, ¿no? Pero bueno Ustedes saben que acá Eso es un escándalo Pero está muy bonito Es como un laberinto A mí me encanta Yo por mí sigo caminando Pues gruñón Siempre ha hecho esto No interesa en dónde estábamos Cuando estábamos en los barcos Igualito Qué pesada Con él era todo en taxi Yo salía así Pucha, mi hermanito Yo me tiraba la lata Pero Bueno, está muy bonito Y hay un parque Como para niños Ay, amigos Fracas Acaba de dar el trauma de su vida Mirenlo, Fracas Traumado Estábamos yendo para allá Había como un parquecito Y había pues una parejita Que se estaban dando sus abracitos Se estaban dando sus besitos Y me dice No, no Me dice Qué vergüenza Mi papá Fracas Déjalos disfrutar Me dice Let them enjoy, ¿no? No disturb the couples Bueno, amigos En todos lados Se cuecen habas Y en todos lados Las reglas se rompen Amigos, esta es una pequeña mezquita Ok, para todos los visitantes musulmanes Y aquí, amigos A pocos pasos Hay un templo hindú Eso es lo que me encanta del sur La tolerancia y el respeto De verdad, amigos A ver todas estas escaleras que tiene que bajar Ofendido el fracas Estamos yendo al centro, al mercado Porque no encontramos el ventilador que queríamos allá donde fuimos Y ahora Aprovechando que ya se fue el sol Estamos yendo al mercadito Y voy a... Quiero hacer por primera vez, amigos Torta de chocolate Pero en la olla presión Es una locura Porque nunca he hecho eso Pero al parecer es algo que se puede hacer El mercado está full ¿Dónde está? Ok Ya llegamos a la tienda Vamos a ver Ya mi torta de chocolate está en la olla presión No grabé nada Porque estaba ocupado Miren cómo ha quedado todo esto Tengo que limpiar todo esto Así que voy a limpiar Nos vemos en un rato Bueno, parece que salió Parece No estoy muy segura Cuando lo desmolde Si es que se desmolda Les aviso Miren tremendo yo Esto es casi un kilo Un kilo de torta Amigos, estoy haciendo ganache De chocolate Con este chocolate que compré Esta marca Que compré en Goa Así que espero Me salga bien Amigos Lo he podido Desmoldar Pero como No sé si se logra ver Pero está quemado un poquito Así que voy a tener que rasparlo Bueno, ya está Lo limpié abajo Y ahorita Este Ya le di vuelta Y está bonito Solo que miren, amigos Casi me abierto Que sí, el ganache Está Muy líquido Le voy a echar más chocolate Y aquí estoy haciendo Ganache De chocolate También Está derritiendo Le he cortado Amigos Pero se me ha roto acá Se me rompió esta Y esta es la única Que no se me rompió Pero bueno Yo soy bien terca Y voy a seguir hasta el final Y a mi suena me dice No importa Si está todo Si se ve feo No importa Porque el queque Se ha salido rico Así que Si ustedes tienen Su receta De su queque normal Cualquier queque Que a ustedes Le salga bien Pueden hacerlo En la olla A presión Pero eso sí, amigos Tengan mucho cuidado Porque El fuego Tienen que ponerlo Suavecito Así porque yo cometí El error De dejarlo un poquito Más de tiempo Y se me quemó Un poquito abajo Pero ya lo raspé Todo Felizmente Se salvó El pastelito Voy a preparar Como una salsa de rojoto Al estilo Pero bueno A ver si sale Encontré chiles Así de color naranjado Así que vamos a ver Qué tal sale Amigos Hice mi uchukuta En India Salió Muy rico Pero Hice trampa Porque Esos chiles De color naranjado No le dieron color A la salsa Entonces mi suena Tenía un poquito De colorante rojo Y me dijo Echale una pizquita Me dijo Voy a cargar el color Y ya le eché la pizquita Y está excelente Amigos Estoy emocionada Cash también Está cocinando Cocinando Voy yo Echale